Viva o feliz cuando nada me mortifica No el que tenga más es el que menos necesita Amor, salud y paciencia que el dinero se fabrica Es adivinando que anda tú el que no se ubica Te llego al interés y a la habilidad también De bendiciones como el disco del conejo estamos bien Criado a correazo y boche Fue pizza que se la dejé a la choche Uh, hay que saber lo que uno vale Pa' saber lo que uno se merece Uh, es de uno mismo sin deseo de crecer que hay que cuidarse Uh, tiene que moverlo todo el que no me sepa respetar Lo más fácil es soñar, lo segundo criticar Pero no es lo mismo hablar que ejecutar El pulso no nos tiembla como un rango tirador No, tú sabes que no Pa' que está claro no le suena tentador No, tú sabes que no La dignidad se para el lambón del joseador Es que la oferta que tú aceptas determina tu valor Yeah, yeah, uh A lo que perdura la tendencia no lo afecta Cualquiera se busca, no todo el mundo lo respeta En código de bandido, búscalo sin hacer ruido Firme hasta la muerte, por respeto no sonido El hambre de sonar pone a la gente en divareo No es ir pa' las finales, quiero anillo en to' los dedos Como los astronautas ya nos cogemos mareos Y como una instalación paloma estamos puestos feos Demasiado agradecido, papá Dios está volanteando Esto no es nada más me dijo voy agarrando Que la meta no es de feliz, nadie me puede decir En mitad de precio se la compro, dije que yo sí Pa' quédame con las dudas prefiero te equivocado Un decidido vale por 600 encaquillao Y un prevenido vale por un trole de descuidao Sobresalir no es necesario pa'l que está probao Con la vaina y los caballos que no veo ni pa' los laos Y el chi de roncador les instalao Estaba quedao sin ticket ni pasaporte Ahora estamos del kilo y sin corte El pulso no nos tiembla como un cango tirador No, tú sabes que no Pa'l que está claro no le suena tentador No, tú sabes que no La dignidad se para el lambón del joseador Es que la oferta que tú aceptas determina tu valor Yeah, yeah, uh Hay que saber lo que uno vale pa' saber lo que uno se merece Es de uno mismo sin deseo de crecer que hay que cuidarse No, tú sabes que no